¡Y arriba a todos los locos! ¡Y arriba a todos los locos! ¡Y arriba a todos los locos! Soy loco de nacimiento, me gusta salir contento Con el peligro y la gota, y también con el cristal Para ponerme a bloquear Tiene el reto pa' los reos que mandan con el reto A que anden con la naranja Pero tengo no sé en mi celda, ahora puedo evitar Tiene el reto pa' los reos que mandan con el reto Esta noche que lo voy a hacer y con la hierba Y la droga hacia el otro en el bar Que se traiga la cerveza, los pizas que se lavan Y que no falten la dieta Arriba todos los locos, esquitados y retorados Arriba todos los locos A mi me licuido y sonora, el pico no se ha estado Y que también se lavan los Y arriba todos los locos Arriba todos los locos Arriba todos los locos Los locos de lazo Lo que estamos en el bar Para nosotros Nuestro Nuestro A lazo A lazo